La información fue ofrecida por el licenciado Dílice Hidalgo, directora de comunicaciones del ayuntamiento, que reveló que el alcalde le dijo que se entregará a las autoridades el próximo sábado, tan pronto arriba al país. Estuvimos en contacto con él la noche de anoche cuando ocurrió la situación. Nos informa que el sábado él estará llegando al país y que junto con sus abogados ya estará presentándose en el DPCA, en la Procuraduría General de la República, para enfrentar los cargos que se le imputan. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.